Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos los que están presentes, muchas gracias también a la comisión por la invitación que se externó a la unidad de cibercrimen, en este caso a mi persona, para poderlos acompañar el día de hoy. La idea del día de hoy, después de esta presentación tan reflexiva del colega José Dalí, y que tiene de hecho mucha razón, ojalá todos hayan prestado atención, la idea es justamente el poder sumar un poco en el conocimiento que van teniendo diferentes colegas, que el mundo propio los va empujando a ambientes digitales y todavía más para las personas que actualmente están cursando estudios relacionados. Y la idea es eso, es poder trabajar en conjunto, ofrecerse de una vez a disposición, porque acá tenemos responsabilidad todos, desde la perspectiva privada, la academia, la misma sociedad civil y evidentemente también el sector público tiene mucha responsabilidad. Y el día de hoy, yo como, si se quiere, responsable y encargado de la unidad de cibercrimen, en este caso de parte del Ministerio Público, ponerse también a disposición de poder sumar en estos esfuerzos. La idea de esta charla, específicamente el poder darles a ustedes insumos acerca de cómo es que se da la persecución de delitos informáticos, de cibercrimen, de cualquiera de estas nomenclaturas que en todo caso se utilizan como sinónimos, cibercrimen, ciberdelincuencia, delitos informáticos, delitos cibernéticos, delitos tecnológicos, es darles a ustedes un primer acercamiento. El tiempo que se da es breve, en efecto, sin embargo, vamos a tratar de aprovecharlo. Estos delitos tienen como sentido un mismo objetivo por parte de los criminales y a final de cuentas es valerse de la información, valerse de data. Ya ustedes escucharon muchas veces a Dalí diciendo el tema de datos personales y es que, en efecto, el tema de los datos, la información, la data, también son sinónimos. Resulta que es lo más valioso que tenemos las personas hoy en día. Los delincuentes, para poder acceder eventualmente a cuentas bancarias e información sensible, inclusive, ocupan precisamente nuestra información primeramente, ya sea valiéndose, por ejemplo, de técnicas de ingeniería social o eventualmente de ataques informáticos robustos, lo que van a tratar de acceder principalmente es a datos. Y es que esos datos son específicamente la llave de acceso a otros elementos, puede ser, por ejemplo, a dinero, puede ser, por ejemplo, a secretos comerciales o demás tipo de información que tenga, además también de por medio un valor o bien que ellos puedan utilizar para darle un valor. Y es que hay información que por sí misma tiene un valor económico o hay información que, al ser muy personal o al ser sensible, los delincuentes, por ejemplo, mediante técnicas extorsivas podrían darle valor, podrían obligar a una persona, a cambio de no facilitar esa información, de no hacerla pública, de generar suficiente presión para que esa persona remita un pago a cambio de la no revelación de dicha información. Y con este tema de los delitos informáticos o el cibercrimen como tal, hay que hacer también una principal distinción, hay que hacer desde ya una separación. Y es que, como les decía anteriormente, hoy vivimos en ambientes digitales, hoy todos de hecho con conocimiento o con desconocimiento, nos guste o no nos guste, somos ciudadanos digitales. Y vivimos entonces también en una era en la que tenemos que conocer específicamente cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, pues tanto en el mundo real, en el mundo 1.0 y además todavía también en el mundo cibernético. Esta distinción que debe realizarse es respecto a lo que refiere a delitos ciberdependientes y a delitos ciberhabilitados. Los delitos de cibercrimen, los delitos puros y duros de cibercrimen, que es lo que nos vamos a centrar el día de hoy en la doctrina, son conocidos como delitos ciberdependientes. Van a depender, van a necesitar sí o sí que se cometan por medio de un sistema, en contra de un sistema como tal, puesto que de lo contrario ni siquiera podrían nacer a la vida jurídica. Y tenemos otro espectro bastante amplio de delitos también, que son los delitos ciberhabilitados o delitos ciberfacilitados. Cualquiera de las dos formas es como los doctrinarios los conocen. Esos son delitos ordinarios, delitos con los cuales venimos trabajando durante muchísimos años atrás. El más clásico va a ser, por ejemplo, el tema de la estafa, pero que a raíz de ese mismo cambio tecnológico que vivimos el día de hoy todos los delincuentes, que también son personas, nada más que a diferencia de los que estamos acá, ojalá, han decidido ellos delinquir, se valen de esas plataformas tecnológicas también para cometer esos delitos. Entonces, yo les hablaba, por ejemplo, del tema de la estafa. Se da muchísima estafa por medio de plataformas, por ejemplo, de redes sociales, del marketplace, a modo de ejemplo, de páginas de internet dedicadas a la compra y venta o publicación para compra y venta de artículos, o incluso también delitos tan naturales como son los relativos al ámbito de la flora y la fauna silvestre, que en igual sentido pueden también cometerse como delitos ciberhabilitados. Son muchísimas las veces en las que se informa al Ministerio Público acerca de estructuras criminales, por ejemplo, que ofrecen la venta de especies de fauna silvestre por medio de la plataforma Marketplace de Facebook. Entonces, vemos cómo los delincuentes van viendo las tecnologías que son totalmente lícitas, que son totalmente legales, como una plataforma para poder desplegar su actividad criminal. Dentro de los delitos ciberdependientes, de los delitos de cibercrimen puro y duro, mucho del avance, mucha de la construcción en doctrina, en discusión, no es de nosotros los abogados, es más bien de los compañeros tecnólogos. A partir del año 2019, finales de 2019 y inicios de 2020, con el cambio que vino a sufrir el mundo y Costa Rica no escapó de esto, con el tema del COVID y además también con años siguientes, 2022, cuando fuimos lamentablemente víctimas de ciberataques, Costa Rica de alguna forma aprendió y aprovechó la oportunidad para convertirse en un hub tecnológico y eso además también hizo empezar a generar discusión y de nuevo, no en cuanto a nosotros los abogados, no en cuanto a discusión jurídica, sino propiamente de parte de los compañeros tecnólogos. Entonces, vemos cómo muchísimo sector de la academia viene ya ofreciendo carreras de ciberseguridad, viene ofreciendo carreras enfocadas precisamente en este ámbito digital y lamentablemente yo desconozco y no solamente desconozco, sino que creo que son muy pocas las diferentes universidades que ofrecen más bien como una especialidad de alguna formación superior enfocada en ámbito digital, pero creo que no hay ninguna universidad al día de hoy que dentro de su currícula ordinaria, por ejemplo, llevando una licenciatura en derecho, ofrezca algún enfoque de derechos digitales, de hecho creo que no existe ninguna como tal. Y entonces, el hecho de enfrentarnos nosotros abogados y enfrentarse las autoridades de investigación como el Ministerio Público a esto, a ataques cibernéticos robustos, a ataques que desde la parte de los tecnólogos están muy bien identificados y además también ellos les dan muchísima construcción de cómo tienen que investigarse, pues resulta complejo. Desde ataques robustos, como serían eventualmente un ataque de ransomware, como lo sería eventualmente un ataque de un cryptojacking, a nosotros las autoridades de investigación desde la perspectiva penal, luego tenemos que hacer grandes esfuerzos para traducirlos específicamente en los delitos que tenemos nosotros en nuestra legislación nacional. Y es que acá no podemos echar de menos el tema de que pese a que son los compañeros tecnólogos quienes eventualmente tienen ese conocimiento ampliado, si se quiere, puesto que es su materia, es su campo, resulta que todas estas acciones que en efecto son delitos tienen evidentemente consecuencias jurídicas. Y entonces nos corresponde a nosotros ahora sí, desde la perspectiva legal, tratar de investigar y además también de encontrar responsables respecto a estos temas, cuestión que como indicaba no resulta para nada fácil. Dentro de estos delitos de los que nosotros tenemos que hacer uso, específicamente a la hora de tratar de encajar estas acciones o estas técnicas delictivas complejas, resulta que lamentablemente la legislación nacional, y esto es una cuestión natural, la legislación siempre va a ir por detrás de los avances tecnológicos, la tecnología avanza sumamente rápido, tenemos un marco legal desde la perspectiva penal ya un poco desfasado. De hecho, José David Horacio hacía mención de esta situación y me complace el hecho de escuchar cada vez y con mayor frecuencia compañeros abogados que hablan acerca de los elementos objetivos de los tipos penales de cibercrimen, de cuándo estamos en presencia o no de un delito informático, cuándo por alguna particularidad que no es posible probarla, no podríamos entonces tampoco hablar efectivamente de que estamos en presencia de ese delito o no, porque lamentablemente, pese a que son delitos ya con bastante tiempo, bastantes años, inclusive dentro de nuestro Código Penal, lamentablemente no hay mucha discusión y no hay mucho conocimiento. Como vemos, desde el año 2001 tenemos ya al menos un interés por parte del legislador costarricense en poder incluir delitos de cibercrimen dentro del Código Penal. Hay algunos antecedentes, de hecho previos a este específicamente, de esta inclusión en aquel momento de la ley 8.148, donde se incluyeron tres tipos penales, específicamente la violación de comunicaciones electrónicas, el fraude informático, que es el antecedente, el abuelito si se quiere, de las estafas informáticas y la alteración de datos y sabotaje informático. A finales del año, de los años 90, por ahí el año 99 y al 2002, si mal no recuerdo, se incluyeron además también algunos delitos a la ley de aduanas y a la ley de Hacienda, también de algunos delitos de carácter informático, desde una perspectiva si se quiere especializada. No obstante, para hablar acerca de delitos puros y duros de cibercrimen, este es, de hecho, el primer acercamiento que hace el legislador a este tipo de delincuencia. Posterior a esto, tal y como reconocía anteriormente José Dalí, para los años siguientes, en los años 2012 y 2013, vemos ya que ha pasado, de hecho, bastante tiempo y es, de hecho, lamentable el hecho de que no exista al día de hoy suficiente discusión o construcción, más bien, de carácter doctrinario, de carácter jurisprudencial, se nos otorgaron dentro de nuestro Código Penal una vasta y amplia cantidad de delitos informáticos que muchos de ellos, al día de hoy, como indico, ni siquiera hemos realizado las autoridades de investigación, un caso sólido que llegue eventualmente a una fase de contradictorio y que posteriormente, ante diferentes fases recursivas, se convierta en jurisprudencia. Y es precisamente por eso, por la poca familiaridad que hay a esta serie de delitos. En la Ley 9048, del año 2012, se hizo esta gran inclusión de delitos informáticos. De forma relevante es que se pasa del delito de fraude informático al delito de estafa informática, que como ya vamos a ver, tiene una especial importancia para el Ministerio Público. Para el año 2013, es desde la perspectiva del cibercrimen como tal, la última inclusión que se hace formal de delitos informáticos. Y como vamos a ver, de hecho, si nos devolvemos un momento y ustedes se toman el tiempo revisando cuáles son esos delitos que se agregan en esa oportunidad, son de hecho modificaciones que se hacen a los anteriores, a los que habíamos visto anteriormente, que se incluyeron en el año 2012. Son reformas que se hacen de los mismos. Después de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Son construcciones por parte del legislador, enfocado no desde la perspectiva como tal propia del cibercrimen puro y duro, sino enfocado a tema de contenido, de abuso sexual contra personas de menores de edad, delitos, por ejemplo, cuando se hace la última inclusión, a los relativos al tema del grooming. No obstante, hasta el año 2013, hace ya 11 años atrás, es cuando se hace la última inclusión de cibercrimen dentro de nuestro Código Penal. Y además también hay que tener la consideración o la perspectiva de que todos ustedes en principio deben de conocer que estas discusiones no se dieron concretamente en el año 2013, sino que muy probablemente venían de la misma reforma que se hace en el año 2012, discusión que, si mal no recuerdo, ingresó al plenario legislativo, el proyecto de ley por ahí del año 2011, y es hasta dos años después cuando se hace entonces ya la creación de estos tipos dentro de la normativa nacional. ¿Qué significa esto? Que si nosotros en retrospectiva nos devolvemos a la eventual tecnología que existía en nuestro país, y de hecho a nivel mundial, para aquellos años aproximadamente, 2011, 2012, muy probablemente se encuentre ya desfasada al día de hoy. Y por eso yo les decía que, lamentablemente, nosotros desde la perspectiva de abogados vamos por detrás del tema tecnológico y resulta cada vez más complejo el hecho de crear legislación, de crear tipos penales que sean no solamente robustos, sino que sean lo suficientemente ágiles para adaptarse a los embates y los cambios que tiene la tecnología. De hecho, como ustedes podrán saber, ante el avance de tecnologías disruptivas como las que nos enfrentamos el día de hoy, tanto que lo que involucra eventualmente, por ejemplo, al tema de blockchain, así como inteligencia artificial, esto denota no un riesgo, sino un reto significativo para las autoridades de investigación y debería ser un reto no solamente para las autoridades de investigación, que es de hecho el último eslabón en esa cadena, sino que debería ser un reto concretamente para las autoridades, para el sector público en totalidad, de eventualmente buscar esas propuestas de las que hablaba anteriormente José Dalí, de ponerse de acuerdo, de sentarse a los diferentes actores sociales que se encuentran involucrados y poder generar normas lo suficientemente robustas, lo suficientemente discutidas además también y que en efecto se apliquen a la realidad, y no tanto a la realidad del resto de países, puesto que la realidad nuestra, la realidad nacional, es muy diferente y esa legislación tiene que acoplarse a las necesidades que tenemos entonces dentro de nuestro país. Dentro de esas realidades de las que nos enfrentamos en nuestro país, y por eso yo les decía a ustedes anteriormente que la estafa informática es bastante importante para las autoridades costarricenses, es que la misma se posiciona como el delito de cibercrimen de mayor crecimiento a nivel nacional. Todo este grupo de delitos que ustedes pueden ver, principalmente los de color amarillo, son los delitos de cibercrimen puro y duro, el resto, los que están en naranja, son delitos que también fueron incluidos con las leyes anteriores que vimos en las anteriores también presentaciones, pero que tienen la particularidad de que podrían ser eventualmente o delitos de cibercrimen, como ustedes ya antes vieron, que se denominan como delitos ciberdependientes, o también tienen la particularidad de que podrían eventualmente ser delitos ciberfacilitados o habilitados. En cuanto a este grupo de delitos como tal, teniéndolo como un espectro amplio de cibercrimen, si se quiere, resulta que al día de hoy se posiciona como el cuarto grupo de delitos de mayor crecimiento o de ingreso en el Ministerio Público. Por encima, por ejemplo, y el resto que se encuentra en blanco es únicamente para efectos de realizar una comparación, el resto que está en blanco son los delitos de narcotráfico relacionados a temas de estupefacientes. Y el que tiene mayor crecimiento, si se quiere, o el más importante de ellos es el tipo penal base, el de venta de drogas, que está de hecho en la segunda posición. Ustedes pueden ver que desde el año 2019 hasta el año 2023 básicamente ha tenido un comportamiento estático, no ha subido a más de mil sesenta y ocho asuntos de ingreso de causas al Ministerio Público. Muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con el fenómeno de la estafa informática, que para el año 2019 tenía un ingreso en el Ministerio Público de tres mil seiscientas noventa y dos causas, y para el año anterior, el año que cerramos, el 2023, llega lamentablemente a más de doce mil denuncias de ingreso al Ministerio Público. Los abogados no son muy buenos para las matemáticas, pero eso aproximadamente es un crecimiento del doscientos treinta y tres por ciento de ingreso al Ministerio Público. Es bastante y resulta muy complejo, de hecho, la investigación de este tipo de asuntos, en virtud de que la cara visible de este fenómeno siempre es una persona débil, siempre es el eslabón más débil de una cadena, y son las personas cuentas de destino, las personas que facilitan sus cuentas bancarias para que los dineros que son sustraídos de las cuentas de las personas ofendidas sean depositadas en las mismas. Y ahí en juego entran otro montón de particularidades, un otro montón de asuntos, como lo es el propio tema de la evidencia digital, evidencia que en relación al tema de la estafa informática, desde la perspectiva bancaria, que es ese crecimiento exponencial que se denota acá, la prueba se encuentra en custodia concretamente de entidades financieras. Y resulta que entonces, revisando esta particularidad y viendo la importancia que denota este crecimiento desde la perspectiva del sector financiero, lamentablemente no poseemos legislación robusta que obligue a estas entidades financieras, por ejemplo, a conservar data, a conservar esa información, esa prueba que a final de cuentas se va a necesitar dentro de los procesos penales para poder perseguir a estas personas. Vemos además también no solamente un crecimiento exponencial en ese tema de las estafas informáticas, que como ustedes bien podrán saber, a raíz de la anterior presentación de José Dalí, cuando bien decía el tema del call center de la reforma, en efecto, lamentablemente muchísima delincuencia sigue saliendo de ahí, lamentablemente también pese a existir algunos esfuerzos por parte del sector público tendiente a poder bloquear la señal, lo cierto es que los delincuentes tienen muchísimo tiempo libre, ellos van a seguir ideando formas de cómo vulnerar eventualmente las limitaciones que se impongan. Si hablamos temas de ciberseguridad, de igual forma también van a seguir buscando la manera de cómo violentar estas esferas de ciberseguridad y ya alejado de este tema de las estafas informáticas, en segundo término, en cuanto a ingreso al ministerio público, denota también un importante crecimiento el delito de suplantación de identidad. Y anteriormente yo les decía a ustedes que me complace mucho escuchar a compañeros abogados también hablar acerca de cuándo estamos en presencia o no de un delito, porque también ya vemos cómo algunos colegas identifican de forma adecuada cuando realmente estamos en presencia, pues de un delito de suplantación de identidad. Y el Colegio de Abogados, de hecho, este foro ha servido muchísimo para eso. Colegas como Julio Córdoba, que de hecho nos acompaña el día de hoy, lo he escuchado dando ponencias muy buenas acerca del tema de identidad digital, reconociendo concretamente y de forma personal él cuando se está en presencia o no de esta delincuencia, porque lamentablemente existe, como les insisto a ustedes, es desconocimiento a raíz de los delitos informáticos y del cibercrimen. ¿Qué no podemos dejar de vista y qué no podemos echar por la borda y seguir dejando de visualizar? El hecho de que pese a que el tema del cibercrimen tenga una connotación tecnológica, no podemos obviar el tema legal. Las personas que estamos familiarizadas o que tenemos alguna cercanía con el tema tecnológico y además también con el ámbito legal, muchas veces nos ven como los bichos raros, y esto es totalmente cierto, porque tenemos que vivir en dos mundos, tenemos que entender la posición de los tecnólogos, pero no podemos obviar esta cuestión, el hecho de que la norma que se cree, los tipos penales que se creen en efecto son eso, es derecho penal, es derecho penal sustantivo y que tiene que ser analizado desde esa óptica. No podemos caer bajo temas de presiones mediáticas, no podemos caer bajo el hecho de que personas que no son abogadas sean quienes marquen la pauta a la hora de decidir cuándo se comete eventualmente un delito, únicamente para figurar, únicamente para generar presión mediática, porque es a los abogados a quien les corresponde de forma responsable realizar un análisis adecuado de la norma penal sustantiva, del tipo penal en efecto, poder determinar mediante tipicidad objetiva si realmente estamos en presencia o no de esta delincuencia y eventualmente entonces decidir qué estrategias desde la perspectiva probatoria vamos a llevar a cabo para poder realizar un ejercicio de cobertura, de poder probar efectivamente que ese delito se dio como tal, cumpliendo con los elementos que el legislador otorgó a la hora de poder definir cuándo estamos o no en presencia de determinada figura delictiva. De parte de las autoridades de investigación, como les indicaba, y con esto también voy a ser reiterativo, el hecho de que resulta complejo el tratar de demostrar estos delitos por particularidades que ya pronto vamos a ver, resulta que de la carga probatoria que tenemos en este caso, el Ministerio Público como tal y la necesidad entonces de poder, de la mano de principios como la legalidad, la objetividad, el debido proceso, esté dentro del debido proceso también el tema de cadena de custodia, por ejemplo. Tenemos que mucho hacer uso de contactos con diferentes entidades, tanto nacionales como extranjeras, y el tema entonces de los ISPs, de los proveedores de servicios en internet, resulta también muy relevante y ahí es donde también echamos de menos el hecho de que carecemos de legislación robusta que permita a las autoridades nacionales el poder acercarse a estos proveedores de servicios. Y lamentablemente muchos de ellos tienen tantísimo poder económico que inclusive superan a países de la región latinoamericana, y al carecer nosotros de legislación en específico que permita entonces el hecho de gestionar o de forma, si se quiere, obligatoria solicitarles a ellos que entreguen información, representa entonces esto un reto importante para el Ministerio Público. Sumado además también al tema de que el licenciamiento, el software, las herramientas que se utilizan para investigar delitos de cibercrimen también representa un reto, y en este caso desde la perspectiva económica es bastante caro realizar una investigación de un delito de cibercrimen para el Estado como tal, representa una carga bastante importante. Es por esto que también tienen que generarse políticas de persecución penal con la intención de poder definir cuándo estamos en presencia de hechos relevantes que verdaderamente han lesionado un bien jurídico y que entonces requieren específicamente el tema de que entre en juego la persecución penal de la mano de estos principios rectores a los cuales he hecho referencia. Muchas veces las autoridades de investigación, y concretamente los compañeros que tienen esa perspectiva de ser tecnólogos, pero que además también laboran en ámbito policial, que es concretamente la sección especializada contra el cibercrimen, realmente lo que se hace es administrar pobreza, es con las uñas, con lo que se tiene, tratar de ir en contra de ciberdelincuentes que tienen poder económico, que saben lo que están haciendo, que no tienen problemas de personal, y tratar de poder ir siguiendo el rastro de ellos hasta identificar a alguna persona. Y esta misma situación no ocurre solamente en nuestro país, sino que es la realidad global. Lamentablemente el porcentaje de resolución de asuntos de cibercrimen es un porcentaje que, según el Consejo de Europa, que es quien regula el tema del manejo del convenio de Budapest, se encuentra posicionado en una suma inferior al 1 por ciento como estándar global. Y precisamente por esto, por las diferentes tecnologías que utilizan los ciberdelincuentes para poder cubrir sus rastros, para poder ocultarse. Este es el equipo de trabajo de la unidad de cibercrimen del Ministerio Público, es de hecho la última oficina que se ha creado dentro del Ministerio Público. Como ustedes podrán ver, es un equipo de trabajo bastante pequeño. Se ha buscado el tratar de capacitar de manera suficiente mediante convenios internacionales. Acá en el país, de hecho, es muy poco lo que se recibe, es más de todo convenios internacionales con autoridades de Estados Unidos, con el propio Consejo de Europa, con organizaciones no gubernamentales de quienes recibimos formación. Sin embargo, para este equipo de trabajo, que son únicamente seis fiscales, que tienen que dar cobertura a todos los delitos de cibercrimen de todo Costa Rica y además también generar pauta para el resto de la población fiscal, representan retos importantes. Y por eso es que ocupamos, como decía anteriormente José Dalit, sumar esfuerzos, el hecho de que con mayor frecuencia otros colegas, otros compañeros abogados se vayan también formando, se vayan familiarizando con este tema, para que dentro de lo posible se vayan sumando también la creación de política pública. Ustedes más adelante serán los tomadores de decisiones. Y entonces resulta relevante el hecho de generar conciencia, de generar también conocimiento, que ese conocimiento no se quede en manos de unos pocos, sino que sea magnificado. Todos utilizamos ahora plataformas, todos tenemos elementos digitales y eso mismo entonces tiene que llegar a la hora de discutir temas de interés desde esa perspectiva para la sociedad costarricense. Dentro de estos retos, acá muchos van a escuchar eso, retos, la realidad es esa y con eso no vamos a ser mezquinos, son muchos los retos que tienen las autoridades de investigación a la hora de perseguir esos delitos. Uno de los más relevantes es quizás el tema de lo transnacional del cibercrimen. Entonces, por ejemplo, tal y como ya ocurrió para el año 2022, cuando fuimos víctimas de estos ataques cibernéticos, los mismos no se daban desde una perspectiva doméstica, no se daban desde lo interno de nuestro país, sino que provenían del exterior. Y al provenir del exterior mucha de la información, mucha de la prueba que también se requiere para la acreditación de estos delitos como tal, no se encuentran en nuestro país. Tenemos entonces que empezar a buscar dónde se encuentran y además también revisar el hecho de que eventualmente en ese país donde se encuentre alojada esa información, que tengamos con ellos algún convenio de colaboración internacional desde la perspectiva penal para también poder hacer llegar esa prueba. Otro de estos retos, que es lo que les indicaba anteriormente, es el tema del uso de tecnologías por parte de los delincuentes, por ejemplo, de VPNs, de Proxy, de la propia Retor, para poder cubrir su identidad y también cubrir su ubicación. A esto sí le sumamos el avance también que se da con el tema de las tecnologías de blockchain o de los criptoactivos concretamente, que no está mal, no está mal este avance. Sin embargo, desde la perspectiva que pueda hacer uso los delincuentes representa un reto para las autoridades, puesto que es más complejo poderlo investigar. Esto representa también un tema relevante. Y el último, quizás el más importante de todos, es lo relacionado al desconocimiento. Muchas veces las autoridades y quienes fungimos en la función como tal de fiscales, al ir a tratar de explicarle a un juez penal, así sea un doctor en derecho, en derecho penal, acerca de un delito informático, lo perdemos, nos pasa como pasa con Joe Biden, que a veces se pierde también, justamente nos pasa también eso, lo perdemos de juego y entonces tenemos que saber vender muy bien el producto, tenemos que generar informes que sean lo suficientemente claros para poderlos explicar desde la perspectiva legal, también como desde la perspectiva técnica. Esto es básicamente mi presentación. Ya de hecho me sacaron la tarjeta no amarilla, sino la roja. Bueno, con esta última filmina lo que quiero hacer es ponerme a disposición. El Ministerio Público reconoce, como indicaba anteriormente, el hecho de que existe la total necesidad de trabajar en conjunto con la sociedad civil, con la academia, con el sector privado, con la misma plataforma que pone a disposición el Colegio de Abogados, en pro de las personas, de los ciudadanos costarricenses. Y el poder generar este tipo de espacios resulta bastante relevante. El mismo hecho de saber a quién buscar, de conocer a los diferentes colegas que también se mueven en este mismo ambiente, resulta bastante relevante. Entonces, quedamos a la disposición desde la perspectiva del Ministerio Público y agradezco muchísimo la atención que han prestado. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.